1, 2, 3, va No como, no bailo, no puedo vivir Y así como estoy, te ríes de mí, oh no De noche, de día, no puedo dormir Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy Oh mi amor, así amanece el día Y con su luz, es que mi diablo entró Pidió tener, registro de tus días Y se falló, cuando me vio correr Para subirlo en nuestro avión Que vuela, desvela, tropiza con Dios Se curta tu sol, y te muestra las tetas Oh no, payaso, tan triste Soy un camaleón, voy a aparecer Un león en tu cama hoy Oh mi amor, no puedo asesinarte Ni guardar tu alma en el otro Por eso amor, yo voy a cariciarte Eh, y hacértelo, oh, como la luna al sol Así mira, eh Hoy en la ciudad Ha caído un rocio sentimental En la ciudad Ya no estás Suena como suena, suena como otra canción Y ella se derrite como helado, pero de limón Suena como suena, suena como otra canción Y ella se derrite como helado, pero de limón Un limón hermoso, no como, no bailo No puedo vivir Y así como estoy, no te ríes de mí Oh no, de noche, de día, no puedo dormir Me quiero morir, pero no voy a hacerlo Oh no, 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 no voy a hacerlo Oh